Hola, buenos días a todos y todas. Les doy la bienvenida a una nueva sesión de la Escuela Gestión de Riesgo. Y bueno, la última sesión del año. Me encantaría que en el chat me puedan contar desde dónde nos saludan. Yo soy Natalia Molina, del equipo de Pirani, y el día de hoy seré su anfitriona en este espacio donde siempre estamos aprendiendo sobre gestión de riesgo, donde aprendemos desde la teoría hasta la práctica. Hoy me encuentro en la ciudad de Cali, de Cali, Colombia. Y bueno, saludos desde Venezuela, desde Valparaíso, Chile, de Paraguay, desde Santiago de Chile, desde Guatemala. Y bueno, el día de hoy me encuentro muy navideña en esta sesión porque les traigo un regalo. Usualmente les traigo invitaciones a unirse a la comunidad, a seguirnos en Instagram. Pero el día de hoy vengo muy navideña porque les traigo un regalo. Y es que en Pirani esta semana sacamos un kit navideño para la gestión de riesgos. Y es un kit donde pueden encontrar un recopilado de nuestros mejores momentos, de nuestro mejor contenido que sacamos durante el 2023. En el chat les voy a dejar el link para que puedan descargar este kit navideño. Es un kit gratuito. Y bueno, espero que lo disfruten porque está pensado para ustedes. Bueno, continuando con el tema, el día de hoy hablaremos sobre tipos de reportes para la alta gerencia. El día de hoy nos acompaña nuestro experto Jorge Gómez. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola Nat, ¿cómo estás? Muy bien, acá en Medellín, Colombia. Ah, bueno, la ciudad de la eterna primavera. Sí, ha estado haciendo un calor estos días impresionante. No, no se imagina acá en Cali cómo está haciendo calor. Usualmente estamos en los 36 grados. Uy, no, demasiado caliente allá. Pero bueno, hoy está tempranito, entonces todavía no ha calentado tanto. Bueno, también quiero invitar a los asistentes a que las preguntas las puedan hacer en la parte de abajo de la sección de preguntas y respuestas para que así Jorge nos pueda responder en orden. Recordemos que este espacio será grabado y será enviado a ustedes las memorias, pero es importante que puedan aprovechar este espacio para hacer las preguntas y las inquietudes que tengan en el momento. Además, también pueden escribir en el chat comentarios, opiniones que quieran aportar. También las preguntas que tengan las pueden poner en el chat o en la caja de preguntas. Y bueno, aquí nos dicen, voy a aprovechar para leer algunos comentarios y nos dicen saludos desde Venezuela y un próspero 2024. Muchas gracias. Y nos dicen que en Guatemala a 15 grados, días de mucho frío. Ay, sí, estamos totalmente lo contrario. Antes de volver a entrar con nuestro invitado, les recuerdo a todos los que acaban de llegar que en Pirani esta semana sacamos un nuevo kit, un kit navideño. Hoy viene más navideña. Un kit navideño para la gestión de riesgos. Nuevamente voy a enviar el link al chat para que lo puedan descargar. Es un kit totalmente gratuito con muchos temas sobre la gestión de riesgos. Ahora sí le damos paso a Jorge. Dale, Jorge. Bueno, hoy vamos a hablar entonces sobre reportes para la referencia. Para que los oficiales de cumplimiento y personas que están en temas de control interno, auditoría y demás que nos acompañen hoy, tengan digamos que algún vistazo hacia lo que son este tipo de reportes. Claro que no vamos a descubrir hoy qué es un reporte gerencial, ni mucho menos pues en todo el sentido de la palabra. Es más como darle ese vistazo desde el mundo de los riesgos, cómo llevar ese tema de los informes y reportes para la gerencia. Bueno, vamos a avanzar. Lo de la comunidad ya lo cuento. Jorge, muchas gracias. Bueno, es que hoy venía muy emocionada con lo del kit navideño y se me pasó un poco. Pero entonces aprovecho y los invito a participar en la comunidad Pirani. Recordemos que este es un espacio donde pueden conectar con expertos, aprender sobre gestión de riesgos. Ahí también tenemos como un mapa de eventos sobre gestión de riesgos, no solo de Pirani, sino a nivel de Latinoamérica, a los cuales pueden asistir. Ya en el momento les envío el link al chat. Por si no se han unido, pueden tener la oportunidad de unirse. Gracias, Jorge. Con gusto. Bueno, dejamos hablar hoy primero del marco de referencia a lo que es todo este tema de la reporte y los informes partiendo de la ISO 31000. Pues siempre es bueno acompañar estos temas de lo que es una metodología afianzada como esta. Luego vamos a hablar de lleno sobre los reportes para la gerencia. Vamos a ver en Pirani cómo ayudarnos para estos procesos de enviar información y reportería. No solamente a los directivos, sino a los reguladores. Y cerraríamos con preguntas que tengan sobre la herramienta, sobre el tema o cosas que quieran comentar o aportes que quieran hacer a esta comunidad. Bueno, vamos entonces a partir de de lo que es precisamente ISO 31000 como marco de referencia para ayudarnos en todo este proceso. Específicamente hay algunas normativas que dicen haga gestión de riesgos y nos piden ciertos requerimientos o nos imponen ciertas tareas pero no no nos dicen en muchos casos mire trabaje con ISO 31000 trabaje con el método australiano de gestión de riesgos o para temas de seguridad de la información hágalo con COVID-5 COVID-19 Magri no, no en muchos casos no llegan a ese punto más bien comentan es que se debería utilizar una metodología de gestión de riesgos en algunos casos también se habla de hacerlo con una metodología con reconocido valor técnico en este caso con ISO 31000 y veríamos desde aquí los principios marco de referencia y procesos pero digamos que muy encaminado a todo lo que es la reportería y los informes para la gerencia especialmente entonces partiendo de los principios por ejemplo veríamos que ideal que esos informes para la gerencia creen valor cierto que los gestores de riesgos realmente logren mostrar en esos documentos en esos informes y reportes que están haciendo que trabajo están haciendo y como efectivamente le están generando valor a la compañía y están digamos que manteniéndola en el tiempo ideal también esos informes faciliten la toma de decisiones que un gerente un dueño de empresa un accionista vea este reporte de riesgos y pueda con base a él dirigir la empresa de otra manera dar un viraje a la situación y a lo mejor meterse en otro tipo de negocios con otro tipo de clientes con otro mercado si fuera necesario si a lo mejor es un tema normativo que cambia la oportunidad de este reporte sería fundamental para que la empresa tome otras decisiones y se pueda blindar cierto y que esté muy atenta a todo ese tema de los riesgos emergentes por ejemplo desde estos principios el ITALF también es muy muy disiente y nos lleva a que digamos que estas decisiones se tomen con base en la mejor información disponible entonces que ese gestor de riesgos ponga en conocimiento de los directivos la mejor información y de calidad que realmente nos ayude a tomar decisiones adecuadas listo eso en cuanto a los principios claro deberían estos informes y los gestores de riesgos ser muy dinámicos y adaptarse a diferentes situaciones para que digamos que esa dinámica de cambio tanto por los gestores de riesgos como los directivos sea la más adecuada y por último y en el ITALCAP también lo veo muy acorde a lo que es el tema de reproductividad que se facilite la mejora y y la y la organización digamos que esté en otro nivel ¿cierto? facilita la mejora y realza la organización todo con base precisamente y llevándolo ya aquí a los procesos a todo lo que es monitoreo y revisión a lo que es comunicación y consulta de los procesos de gestión de riesgos entonces los informes nos van a llevar a darle vida a esa comunicación porque precisamente la estamos dando a conocer a los directivos dueños de empresa y cuando hacemos informes y reportería claramente también estamos haciendo monitoreo y revisión de la situación actual desde el marco de referencia resaltar pues que precisamente los directivos son el comando ¿cierto? son quienes dirigen la cabeza de la empresa y aquí del marco de referencia también resalta el tema del monitoreo y revisión como lo vemos acá en los procesos es algo que está transversal a toda la gestión de riesgos del establecimiento del contexto hasta el tratamiento desde esta otra gráfica también resaltamos el tema de dirección que ya lo hemos venido mencionando son los directivos precisamente los que toman las decisiones importantes en las compañías estamos hablando aquí también y lo vamos a ver un poco más a detalle enseguida lo que serían los mecanismos de comunicación interna y externa interna pues para las personas colaboradores de la compañía directivos accionistas dueños y desde la parte externa lo que podrían ser los reguladores un público objetivo pues como nuestros clientes nuestros proveedores información que sale de la empresa y en este caso enfocada en todo el tema de riesgos mejora continua claramente vamos a verlo ahorita en tipos de informe que podrían lanzarse a la gerencia que uno de los objetivos es precisamente visualizar lo que puede pasar a futuro y estos informes nos van a dar de alguna forma esa perspectiva de futuro y en muchos casos recomendaciones y guía de cómo podríamos tomar los cambios que a lo mejor estemos viviendo en la empresa y los riesgos que se hayan materializado y los riesgos emergentes que tengamos mapeados y finalmente nuevamente el monitoreo es transversal a todos estos procesos monitoreo y revisión ya respecto a todo lo que es rendición de cuentas a nivel interno para esos directivos como externo voy a resaltar algunos objetivos como lo que es la identificación de los propietarios del riesgo un informe de estos claramente nos va a decir mire Natalia tiene Natalia Molina tiene que cumplir con esto Natalia en su área de compras está expuesta a estos riesgos en su área de recursos humanos a estos otros riesgos entonces ese tipo de informes si nos llevan a que se sepa por parte de los directivos realmente quiénes son los dolientes y muy importante pues que efectivamente existan esos dolientes del riesgo que no sea solo el gestor de riesgos oficial de cumplimiento control interno quienes estén digamos que con responsables claramente si guían y son la cabeza en el tema pero muy importante que los dueños de proceso o primera línea también estén bien identificados y precisamente eso nos lleva a que quién debe dar las cuentas o sea quién debe rendir cuenta de lo que está haciendo en sus áreas en sus procesos tanto el dueño del proceso como gestores de riesgo oficiales de cumplimiento y demás identificación de responsabilidades qué hay que hacer cómo hay que afrontar esos riesgos qué controles hay que aplicar qué planes de acción se deben llevar a cabo tanto como la medición del desempeño ¿cierto? en este caso efectivamente cómo se están atacando esos riesgos qué tanto se están mitigando cómo se están contrarrestando y que esos directivos puedan ver al final que esa gestión de los riesgos por parte de los gestores realmente está haciendo bien y que se les dé el respeto reconocimiento que el día de mañana Natalia dice venga cuando yo llegué a la gerencia de riesgos el riesgo inherente y residual de la compañía estaba en este nivel tras seis meses un año de gestión el tiempo que estaba aquí en la empresa hemos bajado esos niveles de riesgo de forma considerable con los controles y los procesos que se han implementado desde mi llegada y eso pues claramente va a llevar a Natalia a otro nivel pues o a un punto de reconocimiento por parte de los directivos donde se le reconozca pues realmente que ha hecho y pues de cara a un regulador pues es vital el poder mostrar toda esta gestión con informes y reportes porque eso nos va a llevar a cumplirle al regulador a que la empresa continúe avanzando ¿cierto? bajo los estándares que el regulador determina luego viene el tema de comunicación interna y externa me voy a ir a lo que deberíamos garantizar en el caso de la comunicación interna efectivamente que los reportes se estén dando internamente se esté mostrando esa eficiencia y los resultados que se están consiguiendo que se esté comunicando lo que es la gestión de riesgos porque en muchos casos y lo he conocido de primera mano el área de gestión de riesgos podría decirse que es como el patito feo de la empresa no lo quieren ni adentro ni afuera de la empresa y pues al final en muchos casos están porque hay que cumplirle a la norma y eso no debería ser así ¿cierto? entonces es importante que esos gestores de riesgos se vendan como personas que le están generando valor a la compañía que el proceso se venda como eso como que gracias a gestión de riesgos podemos avanzar en el tiempo y los colaboradores de la empresa mantienen su empleo ¿cierto? mantienen el sustento de sus familias gracias precisamente a que hay un gestor de riesgos que está pendiente de que de que se cumplan las normas de que se cumplan las leyes de que la empresa esté trabajando de la manera correcta acorde a la regulación y a los estándares que internamente y externamente se tengan establecidos esa información esté disponible al nivel que tenga que estar ¿cierto? claramente el auxiliar o la persona de la recepción pues seguro no tenga acceso a la información más vital de la compañía respecto a riesgos y precisamente esos directivos seguro si van a estar de cara a esa información estratégica entonces también es de establecer a qué niveles se publican ciertas informaciones y cómo se consulta esa información cuál es el procedimiento para que Natalia Pedro o Pablo puedan acceder a alguna información que requieran para su proceso y por ejemplo en compras cuál es esa política de compras puede el ejecutivo de compras o el analista de compras aceptar regalos de un proveedor en qué contexto lo puede hacer por qué montos pues y digamos que evaluando ese regalo uno podría decir que se puede recibir o no o si definitivamente no se puede recibir nada ¿cierto? apostándole a prevenir temas de corrupción opacidad fraude contexto se debe hacer todo esto luego respecto a la información externa debemos garantizar el involucrar las partes interesadas pues que realmente lo lo dejan conocer la información de gestión de riesgos de la empresa por ejemplo unos proveedores que que tengan sus políticas internas y nos exijan cierto nivel también de gestión de riesgos o nuestros clientes más nuestros clientes realmente son los que más nos podrían de pronto exigir unas buenas prácticas apostarle con esta información que se sale del área de gestión de riesgos a un cumplimiento legal a un cumplimiento regulatorio y de gobierno y la comunicación adecuada de contingencias y crisis por ejemplo nosotros que somos una empresa que vende un software de gestión de riesgos claramente tenemos que notificar a nuestros clientes en el momento que a lo mejor tengamos alguna caída del sistema o algún ataque cibernético o algo por el estilo hay que comunicarlo precisamente estamos pues como en este mundo de la gestión de riesgos y en esos casos una empresa como un banco en el momento que dura una de este tipo claramente tiene que notificar a sus partes interesadas hace un tiempo vi una noticia si no estoy mal de una empresa de una aerolínea con un tema de unas tarjetas de crédito que al parecer se habían robado la información de esas tarjetas de crédito y en algunos casos utilizaron las tarjetas para hacer compras y demás pero lograron bloquear también muchas de ellas entonces el comunicar esto por ejemplo a mí me comunica mi banco mira robaron tu tarjeta de crédito o los datos de tu tarjeta yo inmediatamente procedo pues a bloquear y demás junto con ellos entonces de ahí lo importante de la comunicación y luego acá pasamos ya pues como a lo que realmente deberíamos garantizar a la hora de generar estos informes para la gerencia primero pues que realmente entreguemos la información que ellos deben conocer claramente estos directivos normalmente tienen tiempos muy reducidos agendas muy ocupadas cierto tienen que estar tomando decisiones importantes y lo que menos quieren es que les enviemos seguramente una relación de eventos de errores en facturas por montos insignificantes en ese caso hay que ser muy estratégicos pues nos tiran el informe en la cara debe ser información a la toma de decisiones información que nos lleve a darle un viraje nuevamente o una dirección diferente a las cosas y ellos son precisamente los que tienen ese poder de tomar esa decisión y si les llegamos con información de valor seguramente la decisión que se tome va a ser la mejor y la más conveniente para la compañía toda esta información que reportemos debe estar muy alineada con lo que es la gestión de riesgos y esa gestión de riesgos con la estrategia que se tenga establecida en la compañía tanto por lo que es precisamente la idea que tienen de gestión de riesgos estos directivos pues con nuestra asesoría de gestión de riesgos de expertos en gestión de riesgos como lo que es el estar alineados con la regulación y la normativa que puede pasar que estos directivos realmente no tengan mucha noción de ese tema legal y normativo para lo cual es vital nuestra asesoría consejo nuevamente estos informes deben ser muy claros y precisos ir al grano como decimos aquí coloquialmente entregar la información que precisa que decide tener esa información detalles detalles suficientes que estén al alcance de cualquier persona que si Natalia es de X gerencia o de X proceso pueda entender esa información de primera mano sin mayor explicación no tiene que ser algo demasiado técnico ¿cierto? información digamos que procesada como llaman realmente como dicen literalmente deme un informe gerencial o sea un informe muy concreto puede ser un informe objetivo y reflejar situaciones reales a menos de que estemos hablando por ejemplo de riesgos emergentes no deberíamos estar especulando con esta información que entregamos a menos que lo que queramos hacer con ese reporte es de alguna forma influir a nuestro favor alguna decisión como por ejemplo gerente o gerencia área de gerencia estos fueron los eventos que tuvimos el año pasado y perdimos X y Y cantidad de dinero por lo cual se hace necesario una herramienta de gestión de riesgos o contratar una empresa consultora que nos forme que nos asesore y nos acompañe en todos estos procesos de gestión de riesgos entonces ahí a lo mejor podríamos especular un poco con la información y jugar con ella a nuestro favor para precisamente conseguir recursos económicos recursos de personal y demás para fortalecer nuestra área de gestión de riesgos ser información soportada en algunos casos podría darse que ese directivo nos diga venga pero muéstreme de esos eventos que se indica que perdimos mil dólares algún soporte o alguna evidencia ¿qué otra cosa se debe salvaguardar aquí? sea un informe o por uno llegue en el momento adecuado no nos ganaríamos nada con enviar ese informe que hubiese cambiado las cosas cuando ya no no hay lugar a hacer nada cuando ya el plan de acción no es necesario o ya es insuficiente ¿cierto? y no nos puede no nos lleva a recuperar algún dinero o a tener un margen de maniobra diferente por eso la necesidad de que sea un informe que llegue o que se envíe en el momento adecuado que cumpla con los términos de elaboración consolidación que se entregue pues lo necesario en el momento adecuado y que se comunique porque también podría pasar que envíemos el informe y el gerente por tiempo y porque tiene la bandeja llena y tiene mil correos ahí que no abrió ¿cierto? que nunca abre pues a lo mejor sea oportuno hablar con la persona y decirle mira gerente ya te envié tal informe de las pérdidas por eventos que sufrió el banco en los últimos tres meses y hemos perdido diez mil dólares eso seguramente va a llamar la atención de la persona y la va a llevar pues como que a mire a detalle pues ese informe que se le escaló debe contener una estructura clara ¿cierto? que ahorita vamos a ver algún ejemplo de alguna estructura que podría seguirse y pues que siga los protocolos que se tengan establecidos en la organización a lo mejor el analista hizo el informe pero el gerente de riesgos tiene que aprobarlo tiene que firmarlo tiene que revisarlo o puede que lo haga el auxiliar el analista lo mire y lo apruebe el gerente de riesgos de la empresa entonces que siga ese protocolo y esas ceremonias pues que que se tengan que llevar a cabo en la organización como se tenga definido hay empresas con estructuras muy rígidas en este sentido con mucha burocracia acá por ejemplo en Pirani afortunadamente pues a lo mejor también por ser una empresa de software con gente muy joven yo puedo hablar con el CEO de la empresa en cualquier momento ¿cierto? mientras que en otra empresa en la que trabajé en su momento para que yo lograra hablar con el gerente realmente tenía que pasar con el gerente general tenía que pasar por el líder del proceso o o el jefe del proceso para que esa persona escalara lo que yo le quería comunicar al gerente ¿cierto? entonces de todo eso se ve otro compendio pues de atributos que deberían tener estos informes nuevamente objetivos y claros que hagan un recuento de los hechos más relevantes nuevamente no nos ganamos nada con enviar un decálogo de de todo lo que pasó a todo nivel cuando ellos quieren ver pues realmente lo importante que sea de un periodo de tiempo claro que la persona que elabora el informe pues de ideas o nos encamine a los directivos a lo que deberíamos hacer ellos también quisieran que como gestores de riesgos les demos ideas de por qué en camino nos debemos ir se deben mostrar los logros también las pérdidas las dificultades que se sufrieron en todo el proceso en todo este año de gestión de riesgos que inconvenientes importantes tuvimos cuál es esa perspectiva de futuro cierto que debe describir bueno aquí también podríamos hablar de algún tipo de informe un informe descriptivo un informe en el que comparamos por ejemplo los resultados de dos periodos informes de explicación o de evaluación de una situación se debe garantizar que tenga un orden una redacción adecuada de hecho este informe va para la gerencia normalmente personas muy pues con un nivel educativo supremamente alto nos podemos dar el lujo de cometer errores de ortografía cierto en este tipo de comunicaciones que son tan trascendentales información precisa y breve ojalá que tenga tablas gráficas tablas y gráficas que visualmente yo le pueda mostrar a ese gerente cómo cómo va la gestión de riesgos cuál es nuestro nivel de riesgo inherente residual qué áreas o procesos son los más expuestos qué tan buenos son esos controles que se han aplicado pero de forma visual que la persona de golpe o de vista se lleve una idea de la situación ojalá que se acompañe de índices pues que nos lleven a esa persona por el informe que lo guíen y datos datos muy puntuales y objetivos que también debemos garantizar acá pues que se evidencie qué se planteó por ejemplo también depende del tipo de informe si es un informe de gestión del año lo que ha sido la gestión de riesgos en el año que nos planteamos al principio podríamos acompañar estos indicadores sería ideal qué se hizo qué logramos nuevamente los problemas que se tuvieron cómo se solucionó y esas perspectivas de futuro y acá algún algún ejemplo de alguna gráfica que podría ser interesante para estos directivos o la gerencia y esta es muy diciente dónde cuál es el apetito de riesgo de la empresa cierto el nivel de riesgo en las diferentes etapas de los procesos cuál es ese apetito cuál es la tolerancia y la capacidad de riesgo que tenemos eso pues acá supongamos en alguna empresa en la que trabajé eran muy abiertos con esto y decían como que este negocio vamos a hacer una X empresa por mil millones de pesos nos expone a un riesgo pero preguntaban los gerentes con este negocio en caso de que se materialice el riesgo cubrimos esos impactos económicos legales reputacionales y demás y si con la asesoría del gestor de riesgo se lleva a la conclusión de que ese negocio se podía hacer y que con las ganancias se podría cubrir cualquier contingencia o inconveniente el negocio se hacía seguramente los negocios pues llevándolo a esa parte o a ese tema los negocios que estén en el apetito de riesgo seguramente no van a generar unas ganancias tan grandes como los negocios más riesgosos darle pues como algún un contexto a esta gráfica en otro punto claramente en todo lo que es la ejecución de los procesos de la compañía toda esta parte operativa donde se ve la táctica cierto y donde hay mandos bajos mandos intermedios dueños de proceso líderes y demás a lo mejor ahí no tienen mucha injerencia estos gerentes si en la parte de los resultados donde se ve el cumplimiento de los objetivos y las metas y claramente aquí estaríamos hablando concretamente de las áreas y de los gestores de riesgos donde van a mostrar que efectivamente han cumplido tanto internamente como de cara al regulador y a nuestro clúster a nuestro público objetivo le hemos cumplido a nuestras partes interesadas a nuestros empleados a nuestros clientes proveedores a la comunidad en general en la que se ubica a la empresa hablando de una ubicación geográfica entonces esos resultados son los que vamos a mostrar a esa gerencia y sería en este punto en el que ellos tengan mayor injerencia bueno un informe breve lo que podría ser un ejemplo perdón de un informe para la gerencia en cuanto a estos temas de riesgo una descripción de la compañía sus objetivos y demás contexto ¿cierto? contexto del informe los objetivos que se tenían el cumplimiento de las políticas de los procedimientos el cumplimiento de la parte legal normativa hablar de esos apuntos de riesgo identificar el riesgo en el informe mire estos eran los riesgos o estos son los riesgos que identificamos para la compañía acá claramente hay que resaltar que que no solamente en este tema de los informes sino en la gestión de riesgos en general debemos trascender de ser áreas que están solo por cumplir ¿cierto? y apostarle a la generación de valor para la compañía para los procesos para las personas con las que interactuamos desde las áreas de riesgos entonces identificar esos riesgos la evaluación qué tanto nos impacta con qué frecuencia se pueden presentar esos riesgos pues claro que es identificación y evaluación amarrar alguna metodología sería interesante pues poderlo hacer desde causa raíz espina de pescado y demás pues para hacerlo también gráficamente más atractivo para ellos ojalá ojalá todo desde gráficos los controles que se aplicaron realmente qué tanto estos controles ayudaron a mitigar los riesgos por ejemplo precisamente en esa etapa de monitoreo las buenas prácticas nos llevan a que se revise periódicamente estos controles especialmente más que los riesgos mirar que esos controles estén ayudando y ese sería un muy buen informe para una información valiosa para los directivos que digamos que ese dinero que se está invirtiendo en controles también hay que resaltar que esos controles deberían aplicarse siempre que valgan la pena o sea que se justifique que no sea más costoso el control que el riesgo cierto que sería posible que digamos que sea mejor aceptar el riesgo y que se presente porque el control es supremamente costoso ver esa matriz de riesgo cierto ojalá acompañada de un mapa de calor un mapa de riesgo que resuma esa matriz de riesgos porque la matriz de riesgos puede ser una sabana de datos gigante incomprensible hasta para el que la hizo entonces hay ideal que se pueda digamos que refrendar esa matriz de riesgos más bien con un mapa de calor que sea bien claro qué estrategias se tomaron qué decisiones se tomaron cierto a lo largo del año todo este tema de gestión de riesgos estos planes de acción que se llevaron a cabo pues si se pudieran ligar a una matriz DOFA cierto debilidades oportunidades amenazas fortalezas mostrar también ese componente de supervisión qué hubo si hubo auditoría externa qué recomendaron los auditores externos que eso nos podría ayudar mucho para que podamos pedir un recurso económico de personal a la gerencia y decirle mire es que hubo una auditoría externa con estos y estos hallazgos con estas recomendaciones necesitamos un software de gestión de riesgos necesitamos unas capacitaciones unas habilitaciones hacer algún curso no sé o traer otra persona a la empresa que nos ayude con ciberseguridad con protección de datos personales por decir algo y al final conclusiones de lo que fue esa gestión de riesgos y recomendaciones lanzadas desde el área de gestión de riesgos hacia los directivos nuevamente para conseguir recursos o hacer las cosas de otra manera o meternos en otro tipo de negocio no sé darle digamos que un viraje a la situación bueno ya antes de pasar a ver en la herramienta algunos ejemplos de report y demás comentarles que estamos muy bien calificados en G2 en en capterra que todos estos ellos refrendan la herramienta que les voy a mostrar y seguramente muchos conocen es un software amigable fácil implementación muy bien calificado en estos cuadrantes de Garner y G2 de hecho desde el año pasado estamos como una de las mejores 15 herramientas de gestión de riesgos a nivel mundial y la mejor desarrollada en Latinoamérica y vamos a pasar a la herramienta sí por ejemplo de pasar me gustaría leer algunos comentarios y también algunas preguntas porque las han hecho hace un buen tiempo entonces para para no dejarlas ahí como como al aire entonces algo que dice Ricardo Quintero es que calidad riesgos auditores controles compliance son varios patitos feos en una organización sí muy buen comentario entonces también nos dice Adolfo Albarrán que este tema de área de control no prefería un aspecto de cultura que en nuestra región sobre todo debemos superar si una organización no tiene claro estos temas puede tener comprometida su continuidad de negocio sí Pirani nos puede ayudar mucho superando estas debilidades gracias bueno estoy leyendo primero el chat y ya paso a algunas preguntas que nos enviaron al cajoncito de preguntas y respuestas entonces nos dice Germán buenos días un saludo desde Perú ¿cómo se relaciona el reporte de los riesgos a la alta gerencia con la rendición de cuentas y la cultura de riesgos en la organización? ¿cómo sé? qué pena esa está en el chat si está en el chat siempre la puedes mirar esa esa sí ¿cómo se relaciona el reporte de riesgos a la alta dirección con la rendición de cuentas y la cultura de gestión de riesgos? son tres cosas que van de la mano ¿cierto? claramente un reporte a la alta gerencia es una rendición de cuentas en sí mismo ¿cierto? y cultura digamos que aquí podría decir uno que este reporte a la alta gerencia es evidencia precisamente de esa cultura y de esa madurez que hemos ido logrando porque ¿qué va a decir por ejemplo Natalia gestora de riesgos al CEO de la empresa? mire este año hicimos tantas charlas de tantas capacitaciones tantas contextualizaciones a los equipos a los dueños de proceso nos reportaron 100 eventos mientras que el año pasado habían sido 10 ¿cierto? nos reportaron eventos de calidad donde efectivamente estábamos hablando de un problema de una pérdida económica y eso ha realmente alimentado esa cultura entonces esa podría ser una relación de esos tres temas un informe es una rendición de cuentas y es evidencia de una cultura o en ese informe podría también quedar claro que no hay cultura todavía que no que un software que compramos para reportar eventos no se está usando ¿cierto? y eso sería crítico porque sería una apuesta económica que la empresa hizo que no está rindiendo frutos listo Jorge otra cosa que nos pregunta más Juárez aquí ya en el chat de respuesta nos dice ¿cuáles son los reportes esenciales para trasladar a la alta gerencia? pero él se refiere a la prevención de los activos y financiación del terrorismo ¿cuáles son los reportes esenciales? bueno a mí me parecería vital hacer dentro de esos reportes enviar una relación por ejemplo de operaciones inusuales sospechosas por ejemplo una relación de hallazgos en listas restrictivas o vinculantes sobre todo de las vinculantes ok íbamos a hacer un negocio con un proveedor que iba a ser estratégico ¿cierto? o íbamos a hacer un negocio con un cliente que nos iba a representar mil millones de pesos en su momento se decidió no hacer el negocio porque el representante legal apareció en una lista de terroristas de Europa o de Estados Unidos entonces al final del año en estos reportes ¿qué podría decir? como que el señor gerente efectivamente no se hizo el negocio de los mil millones porque desafortunadamente el representante legal estaba en una lista restrictiva vinculante y mira que esta otra empresa si hizo ese negocio al final esa otra empresa fue el proveedor y mire como terminaron como que están en investigaciones están metidos en temas judiciales ¿cierto? entonces mostrar él también digamos que esa gestión que se hizo y lo que pudo haber pasado si no hubiéramos tomado ciertas decisiones sería algo desantísimo ¿cierto? bien mostrar casos para Max casos de empresas que no hacen una buena gestión de riesgos de lavado de activos y cómo terminaron acá vemos en Colombia precisamente hay un caso con Rappi que es una empresa unicornio ¿cierto? es una empresa que genera millones y que está metida en un tema de gestión de riesgos crítico ¿cierto? con una multa millonaria y poner esos casos en evidencia ante unos directivos sería importante a la hora de hacer ese reporte de prevención de lavado de activos también mostrar que hubo unos gastos en procesos de debida diligencia ¿cierto? de precisamente de lavado de activos para conocer mejor unas contrapartes pues decirle mire realmente hicimos unos gastos en debidas diligencias con X proveedor o con X consultor y eso nos costó tal de tanto dinero ¿cierto? pero justificar mire es que esos proveedores o esos clientes a los que se le hizo la debida diligencia los negocios con ellos representaban mil millones de o diez millones de dólares un millón de dólares ¿cierto? entonces realmente era necesario hacer ese proceso de conocimiento ampliado ¿cierto? y que no se vea solo como un gasto eran negocios estratégicos la periodicidad de los informes pues esto depende si digamos que por un tema normativo ya hay unos tiempos establecidos también podría depender del gerente que se tenga a lo mejor si es una empresa gigantesca con un gerente supremamente ocupado pues no haya lugar a un informe cada ocho días ¿cierto? yo en su momento tuve un líder que él me pedía un cierto informe todos los viernes todos los viernes lo pedía aquí internamente hacemos una cata de una cata de funnel pues una cata de lo que han sido los negocios que se han conseguido en la empresa que se hace cada 15 días pues aunque es un tema más comercial pero depende realmente también del apetito de información o de conocimiento de su empresa que tenga ese dueño o ese gerente ese directivo o esa junta directiva cada cuanto se reúne si es una junta que se reúne cada mes pues seguramente sea prudente y si el oficial de cumplimiento o el gestor de riesgos tiene tiene si yo pero decirlo así o cabía en esa en esa reunión pues seguro le pidan algún informe o que sea pues un informe sencillo creería que eso es suficiente yo creo que ya con esa pero voy a aprovechar y hago otra preguntita que tenemos acá en el chat que nos hace Adolfo Albarrán y él dice el reporte de eventos es otro tema bien delicado si no tenemos una cultura bien fundamentada ¿qué alternativas técnicas proponen para superar este comportamiento? bueno pues lamentablemente en estos casos hay que jugar con el miedo perdón hay que jugar con el miedo de los dueños de proceso que podría digamos que uno coaccionarlos a que se metan en esa dinámica también con algún tipo de sanción para ellos o no sé algo por el estilo que los lleve a que se metan en la dinámica pues pero primero hay que hacerlo de buena forma claramente hay que estar haciendo charlas de cultura de capacitación en esto es muy importante no llevar a la gente de a pie ¿cierto? a la gente de las áreas pues del común que no tienen ni idea de riesgos no meterlas de pronto tanto en lo normativo sino hacer charlas muy didácticas con temas muy cotidianos muy del día a día con ejemplos muy del día a día que los lleven a uno a reflexionar como que realmente si esto pasa si a la empresa se le materializa este riesgo me puedo quedar sin empleo ¿cierto? me puedo quedar sin el sustento pues de mi hogar y demás y pues salir a buscar otro trabajo meterme en algún problema legal ¿cierto? entonces ahí debe quedar claro desde lo cotidiano desde que pues que esas personas de las áreas de a pie de las áreas de comunes de compras y demás sepan que en caso de materializarse estos eventos puede afectarse la liquidez de la empresa el flujo de caja y afectar como tal todo el ecosistema de la empresa si de casualidad no han probado Pirani bueno les cuento que tenemos un plan un plan free un plan gratuito donde podrán hacer al tiempo todo lo que esté haciendo Jorge si no lo pueden hacer en el plan free también tenemos una nueva experiencia demo donde pueden experimentar la redundancia le pueden experimentar todas estas funcionalidades de forma gratuita es un espacio netamente experimental para ver las funcionalidades en caso tal de que deseen adquirirlas entonces aquí al chat le pueden ver el link para que puedan probar Pirani gratis dale Jorge listo entonces vamos a ver brevemente lo que podrían ser algunos reportes que desde Pirani facilitamos y otros que se pueden crear para que le den vida pues a esos informes que deben enviar a los directivos con información concreta vamos a partir precisamente del mapa de calor este como les decía ahora es una recopilación de todo lo que es la matriz de riesgos acá confluyen lo que son los riesgos los procesos los controles los responsables los dueños de los riesgos y demás entonces esta es una gráfica que nos muestra los riesgos por niveles números la cantidad de riesgos en el lugar entonces que sería interesante ver aquí por ejemplo una comparación que puede hacer una gráfica que se mande a los directivos poner lo que es el mapa de riesgos de hoy versus lo que era hace un año digamos que lo que vamos a entregar de esto es esta gráfica las interpretaciones claramente dependen de la persona del gestor de riesgos que trabaja el tema y que digamos que interpretación se puede hacer rápido de estas gráficas que hace un año no teníamos tantos riesgos inherentes tantos riesgos críticos como hoy hoy tenemos un mapa super poblado pues hay riesgos a todo nivel pero hay muchos más riesgos críticos de los que teníamos hace un año y por qué ¿cierto? cambió ese contexto externo interno hubo unas nuevas regulaciones ya comentaba acá que por pandemia resultaron muchos riesgos nuevos por el trabajo en casa y demás con las guerras de Ucrania y ahorita en Israel se puede ver impactado también en ese contexto externo y que tengamos más riesgos y riesgos más críticos una empresa agropecuaria pudo verse desabastecida una empresa de vehículos con los contenedores en China también pudo haber quedado desabastecida y eso genera riesgos operativos grandes para la empresa esas interpretaciones van a depender nuevamente de ustedes también se ve una relación de los riesgos por niveles cuántos riesgos altos medios bajos hay hoy y cuántos había hace un año también de eso se puede hacer algún análisis para los directivos cuántos riesgos nuevos hubo y cuántos riesgos se eliminaron por alguna razón y justificar el porqué podrían verse gráficas o vistas podríamos tener visuales de lo que era el riesgo hace un mes hace un año hace tres meses seis meses un año o por fechas particulares probable que vayamos a pasarle al directivo cómo arrancamos en enero cómo estamos hoy cómo estamos cerrando el año desde esa gráfica ya si lo que quieren ver es detalle de los riesgos por proceso sería interesante por ejemplo volviendo al tema de prevención de lavado y activos hay áreas claramente más expuestas un área de recursos humanos un área de compras un área comercial que tiene relación con contrapartes seguramente hablando de riesgos de lavado y activos tenga riesgos más riesgos mientras que si habláramos por ejemplo de riesgos operativos pues seguramente las áreas más expuestas sean precisamente las que están de cara a la operación al core de negocio al aumento social si es una pasarela de pagos seguro tenga muchos riesgos tecnológicos muchos riesgos de seguridad de la información ciberseguridad que se cayó el servidor que hubo un incidente un ataque cibernético un secuestro de información entonces ahí encontraríamos seguramente en esos procesos de tecnología para esa empresa que es una pasarela de pagos tenga mayor cantidad de riesgos en esas áreas de tecnología y operativas eso es precisamente lo que nos proporciona este reporte el poder ver mapas de riesgo muy enfocados en algún proceso si quieren ver los riesgos allí por ejemplo estos dos plantación de identidad de información también si queremos ver el traslado en el mapa de calor era un riesgo inherente alto con controles pasó a ser un riesgo medio variamos a detalle impactos y frecuencias de ese riesgo desde lo inherente lo residual entonces podría ser que bueno nuevamente una empresa de pasarela de pagos le tengamos que decirle al gerente mire ese servidor que le compramos a AWS no nos está funcionando cierto vamos a tener que comprar otro servidor tener un servidor de respaldo no sé porque el riesgo al que nos exponemos es realmente alto es un riesgo crítico y es un riesgo estratégico porque a eso nos dedicamos somos un minador de pagos somos una pasarela de pagos no nos podemos exponer a que esa pasarela de caiga porque todos los bancos que son nuestros clientes bancos grandes bancos importantes con los que tenemos penalidades y cláusulas y demás que nos pueden llevar a un problema legal importante con pérdidas millonarias por incumplimientos de contrato entonces es importante poder hacer foco en ese tipo de situaciones que claramente le van a generar valor a ese directo vemos una gráfica del riesgo por procesos que va muy enfocada a lo que comenté ahorita que áreas realmente están más expuestas va a depender mucho del tipo de riesgo del que estemos hablando no es lo mismo hablar de exposición en la parte de cumplimiento normativo de riesgo operacional de seguridad de la información o de riesgos de lavado de activos las áreas más expuestas dependiendo del riesgo van a ser otras aunque en ese reportador que trabaja de forma integral una empresa que tenga todos los sistemas va a ver desde lo general cuál es la exposición de esas áreas y también puede verlo desde lo particular desde el riesgo operativo que áreas son las más expuestas nuevamente y seguramente las que están de cara a la operación de la empresa acá puede verse esta gráfica desde lo inerente lo residual porque a lo mejor no el gerente no quiera ver tanto ese riesgo inerente sino que él diga venga pues ya se destinaron unos recursos para el tratamiento de esos riesgos muéstreme después de esos tratamientos en qué quedamos cuál es ese riesgo residual o ese remanente del riesgo que queda y qué tanto nos expone entonces podríamos mostrarle ese tipo de gráfico donde vemos que el área comercial en esta demo es el área más expuesta y áreas como por ejemplo seguridad de la información no tienen mucho riesgo residual pero eso va a depender nuevamente del tipo de empresa que hablemos en la gráfica del riesgo inerente residual con lo que comentaba al principio Natalia en esa reunión con los directivos podría decir mire cuando yo llegue a la empresa el riesgo inerente y residual está en el 22 y el 11 un año después estamos en el 26 y el 14 por decir algo entonces qué va a pasar acá que Natalia va a quedar sin trabajo porque menos de que justifique muy bien porque los niveles de riesgo han subido todo puede tener una razón y de ahí la importancia de las gráficas y de una muy buena información del gestor de riesgos si lo quiera dar a conocer a esos directivos nuevamente un recuento de riesgos por niveles de riesgos altos que tenemos cuál es el medio de criticidad de esos riesgos a lo mejor si estamos hablando de unos directivos pues muy austeros con el tema del riesgo más bien temerosos que vayan a lo seguro por decirlo así no quieran ver estos riesgos aquí tan altos bueno las últimas gráficas son las de la solidez de los controles acá también podríamos decir a los directivos mire nos dieron mil dólares para para gestión de riesgos para comprar herramientas para capacitarnos para implementar nuevos controles pues esos controles que implementamos más de la mitad son fuertes excelentes hay 22 y esos regulares y muy débiles para el año que viene los vamos a reducir o los vamos a llevar a un nivel de solidez superior podría ser un análisis que se haga de cara a esos directivos acá verían un recuento pero a lo mejor este recuento ellos no lo quieran ver con la gráfica nada más y el análisis que hagamos y muy importante el tema de los eventos el tema del evento y más estamos hablando de un banco financiera Colombia regulados por superintendencia financiera es un tema muy delicado hay sanciones a bancos unos porque no reportan eventos otros porque reportan eventos pero no las pérdidas cierto y como saben pues los que están con estos temas de pérdidas y demás pues un banco que esté perdiendo dinero por eventos claramente puede haberse afectado en temas de liquidez y eso sería muy grave estamos hablando del dinero de una población un banco grande de un país tener millones de clientes y se ha visto en las noticias y demás que cuando por ejemplo hay una crisis financiera todo el mundo corre al banco a sacar su plata entonces un banco que no tenga liquidez en un problema gigante pueden quemar el banco de hecho acá que vamos a ver la criticidad de esos eventos no es lo mismo pues un fraude pequeño a un fraude de un directivo que esté desangrando la empresa o un evento en el que volviendo a la empresa de pasar el aepo es un evento en el que se cayó el servidor en quincena o cuando pagan la mesada cierto y todo el mundo se quedó sin dinero en el día que más lo necesitaba sería un tema reputacional maluco ya se finalizaron esos eventos y todavía se están gestionando al final del año podemos decirle a los directivos mire tuvimos tantos eventos de una criticidad alta a lo mejor ellos quieran ver solo esos esos de criticidad alta ya se finalizaron afortunadamente ya se cerraron esos casos con una mitigación del riesgo del impacto económico y demás entonces ya las certificaciones convengan y por último tenemos una gráfica que es sobre precisamente sobre los eventos aquí lo que vamos a ver mientras carga está un poco demorada vamos a ver un top 5 de los procesos y los riesgos donde más dinero se pierde entonces eso seguro esté muy de la mano del tipo de riesgo del que estemos hablando y de los procesos y el core de negocio en el que estemos las actividades en las que estemos metidos entonces volviendo al tema de lavado de activos seguro veamos que digamos que donde más eventos hemos tenido podríamos estar hablando pues en este caso alertas operaciones inusuales sospechosas en las áreas que tienen contacto con contrapartes hablando de riesgos operativos nuevamente las áreas operativas las áreas de tecnología si estamos hablando de una empresa de tecnología o de servicios en la nube y demás de pronto mientras carga me gustaría leer esta pregunta de Cecilia Sandoval y nos dice ¿cómo lograr despertar el interés en los informes o reportes de riesgos no financieros o cualitativos? listo no pues hay temas muy disidentes si usted manda un reporte como este yo vería que es una respuesta adecuada para esa pregunta usted le dice al directivo mire a pesar de que es en gran medida cualitativo cierto y que es un informe no financiero si usted le muestra al directivo esta gráfica donde usted le dice esta gráfica de procesos y que se han perdido 10 mil dólares 8 mil dólares se mira en el detalle y le pasa eso a ese directivo y se ve que el proceso donde más dinero se está perdiendo es tecnología donde hemos tenido cierta cantidad de eventos donde hemos perdido esos 10 mil dólares donde no hemos recuperado ni un peso por seguros o algo por el estilo o por planes de acción y demás que ejecutemos y nos permitan recuperar algo del dinero o no perderlo todo eso claramente llamaría la atención entonces si tomamos nuevamente la empresa de pasarela de pagos si el gerente ve que se está perdiendo dinero en tecnología se han perdido 10 mil dólares es una cifra muy representativa económicamente pues eso nos va a llevar a que él tome alguna decisión también si vemos riesgos y supongamos que el riesgo que más se ve es el de por ejemplo manipulación de registros contables y hemos perdido mil dólares en este tema ¿cierto? facturas que se hacen mal hay que reprocesarlas a lo mejor este no es el ejemplo más claro podríamos hablar de un fraude por ejemplo de terceros de un fraude interno para él sí sería saber que ese directivo en el que él confiaba estaba cometiendo un fraude en la empresa ese gerente de X área de compras está recibiendo dineros de los proveedores por montos muy importantes acá hubo un caso de una empresa en Colombia de supermercados del sector retail y un directivo un alto directivo de esa empresa cobraba a los dueños por ejemplo de tiendas o de bodegas y demás cobraba para entregarles el contrato y eso es un riesgo reputacional muy grande eso se dio a conocer en todo el país y es una línea de supermercados muy conocida y muy importante sobre todo en la parte de la costa de Colombia Barranquilla y ahí para allá esa zona es muy importante entonces y si llegamos con datos así muy actuales acá estamos hablando de cinco riesgos y cinco procesos donde se está perdiendo la mayor dinero si habláramos de un diagrama de pared aquí estaría por lo menos el 20% de las pérdidas entonces sí es un dato muy diciendo no sé si tengan algo de duda allá hay una cantidad de reportes tablas de datos que se pueden crear con relación de información importante por ejemplo una relación de los procesos donde más dinero se está perdiendo los montos que se están perdiendo un día en una reunión con un prospecto me decía bueno puede que esos errores en facturas sean pues por montos muy pequeños pero al final vemos que que a lo largo del año se reúne una una cantidad de pérdida muy grande y eso si no lo pide el regulador que que mandemos un un consolidado de cada uno de esos eventos pues por tipo de evento cuántas pérdidas generaron no tanto el detalle de todos los que hubo sino el resumen cierto y ver que pronto un riesgo un riesgo como cuando hablamos del gasto hormiga que nos gastamos un dólar un dólar un dólar con mucha frecuencia al final vemos al final del mes vemos que se nos fue todo el salario en gasto de hormiga entonces aquí podríamos verlo también de esa forma de eventos que van desangrando la empresa de a poquito y si se ve al final del año era una cifra muy grande cierto entonces podríamos generar cualquier cantidad de ese estilo listo Jorge voy a aprovechar para terminar con la siguiente pregunta es que Ricardo Quintero nos dice hay muchos sectores regulados bancos seguros bolsa pero la mayoría de las empresas son pymes no reguladas Colombia por lo que entiende mucha cultura de riesgo en Latinoamérica el comportamiento es similar en los países que lo componen existe una buena cultura de riesgo está en el chat por si de pronto él pregunta que si hay una buena cultura cierto la verdad respecto a esa pregunta es que no donde realmente se ve una cultura y unos ecosistemas de gestión de riesgos maduros en empresas grandes no hace esta semana fuimos a visitar el metro de Medellín es una empresa vamos a hablar de un monopolio en el transporte en la ciudad el metro de Medellín es el corazón del transporte en la ciudad allá hay una madurez en gestión de riesgos gigante por ejemplo para hablar de otro caso de aquí EPM que es la empresa de energía más grande del país también tiene una madurez en gestión de riesgos gigante y cuando usted va a una pyme realmente no tiene ni idea de lo que es gestión de riesgos incluso empresas medianas y también dependiendo del sector las empresas del sector real en general todavía les falta mucho por crecer en estos temas lamentablemente pero es precisamente por esa visión de que gestión de riesgos es un gasto ¿cierto? y no se le ve todo lo que podríamos hacer con gestión de riesgos adecuada la generación de valor que puede dar este tema en Estados Unidos ya lo he comentado en estas charlas hay muchos beneficios para las empresas que tienen sistemas de compliance de cumplimiento normativo de gestión de riesgos y de hecho en caso de que les materialice un riesgo importante eso va a ser un paliativo que tienen muy en cuenta el que usted por lo menos tenía sus sistemas de compliance y ejecutaba sus controles pero acá en pymes no hay madurez no hay mucha madurez la verdad es que no veo por ejemplo una empresa de lácteos de quesos en el oriente de Medellín pues de Antioquia donde está la zona lechería y demás que tengan idea a fondo de este tema a lo mejor síntomas de calidad por ejemplo de ISO 9001 pero el sentido de la palabra de una gestión integral de riesgos no no hay mucha madurez todavía y pues en general no lo hemos encontrado a lo largo de todo Latinoamérica empresas pequeñas de Ecuador de Perú de toda la zona de Centroamérica y el Caribe todavía muy crudos evolucionados los del financiero el sector financiero y bancario siguen prácticamente todos los países con los que hemos tenido interacción si están muy avanzados listo Ricardo aprovecha y hace un comentario y dice las empresas grandes lo hacen por el lo hacen por el corporativo sus directrices pero las pymes son la mayoría eso es preocupante si totalmente por eso por eso precisamente desaparecen un porcentaje muy importante de las empresas que se abren o que se crean en estos países no aguantan la mayor parte desaparecen en el primer año incluso en los primeros meses de la empresa se quiebran porque no tienen ni idea de riesgos no tienen ni idea de finanzas de proyectos de gestionar proyectos cierto entonces pues para montar una empresa aparte de que usted sea bueno en algo en hacer empanadas o en hacer comidas rápidas si usted se quiere sostener en el tiempo y crecer se debe ir metiendo a estos temas de gestión de riesgos listo y como para terminar ya que la persona se la pregunta es ¿qué se podría hacer para salir de este círculo vicioso? hay unas en cada país puede haber homólogos de eso aquí para hablar del caso de Colombia y de Medellín puntualmente hay organizaciones del gobierno que dan mucha capacitación es realmente cuestión de interés por parte de los empresarios de que se dispongan de tiempo y demás para que se metan en esto y en muchos casos es gratis incluso dan apoyo económico para inversión capital semilla para meter en estos proyectos de las personas entonces les enseñan a gestionar riesgos les enseñan de gestión financiera ¿cierto? de temas contables de temas de gestión de proyectos para que realmente las empresas prosperen y se mantengan en el tiempo es muy importante y que generen ganancias y lamentablemente se tiene también la visión del corto plazo aquí somos muy dados en Colombia y en varios países de Latinoamérica a querer los resultados rápidos ¿cierto? pretendemos que una empresa que abrimos hoy nos haga ricos de aquí a un año y la verdad eso no funciona así pues un mejor ejemplo de eso son las empresas japonesas coreanas empresas milenarias donde digamos que el tatarabuelo el abuelo el papá y el hijo han trabajado en esa empresa y han creado un emporio ¿cierto? lo vemos con esas empresas de autos Toyota Tochiva de los computadores y demás son empresas milenarias y que seguro van a existir de aquí para allá por muchos años pero porque la visión es diferente le apuestan a largo plazo y seguramente entonces temas de riesgos están mucho más avanzados listo Jorge entonces siendo las 11 y 9 ya podríamos dar finalización a este tema a nuestra última sesión del año de pronto tienes algo para agregar algunas palabras finales no que muchas gracias a las personas que hayan asistido no solamente a esta escuela de hoy sino a lo largo del año que realmente desde Pirani se hace un esfuerzo desde el área de Natalia desde la gerencia todo en la vida tiene un costo en tiempo en recursos y esta apuesta que hace Pirani por educar a las personas sobre todo en sus primeros momentos en lo que es gestión de riesgos es realmente valiosa no me lo he encontrado en otras empresas donde he trabajado entonces esos esfuerzos realmente aprovechenlos para los que todavía digamos que sean valiosos aprovechenlo y para adelante en la gestión de riesgos y con nosotros encuentran apoyo y capacitación y aquí estamos para ayudar y bueno dentro de Pirani tenemos un grupo de actividades tenemos webinar gratuitos tenemos la escuela tenemos en vivos tenemos contenido en youtube contenido en todas las redes sociales lo pueden usar para educar a sus colaboradores para generar cultura de gestión de riesgos también si algún día compartimos algo y dicen por favor envíenlo nos lo pueden pedir por correo se lo enviamos nosotros estamos todo el tiempo abiertos a ayudar a generar cultura de gestión de riesgos dentro de las organizaciones entonces aprovecho para agradecerles a todos por participar en esta sesión y en todas las que hemos hecho durante este año los esperamos el próximo año con una nueva temporada de la escuela de gestión de riesgos y antes de finalizar nuevamente les envío el link para que puedan descargar el kit navideño el kit navideño para la gestión de riesgos es un kit que hicimos con mucho esfuerzo para ustedes espero que lo puedan disfrutar lo puedan compartir con sus colaboradores y así mismo generar cultura de gestión de riesgos adicional después de que terminemos aquí vamos a realizar una encuesta la cual les me gustaría que me puedan colaborar con esta encuesta ya que con ella podemos mejorar podemos mejorar para la siguiente temporada podemos ver qué temas de interés tienen ustedes para seguir haciendo esa escuela y bueno y hacerla cada vez mejor nuevamente muchas gracias a todos por participar a Jorge por estar aquí y aportar su conocimiento y bueno felices fiestas y que tengan un próspero 2024 chao probablemente Nata y asistentes que pasen muy buen feliz año y con sus familias y que sea un próspero 2024 y feliz navidad a todos chao i i i i i i i i Gracias.